Y mi respuesta es que la puerta va a seguir estando abierta a Pablo Iglesias y a Podemos. Porque entendemos que hay millones de españoles, también votantes de Podemos, que tienen la esperanza de que pongamos fin al gobierno del Partido Popular y de que construyamos entre todos un gobierno progresista y reformista. Espero que el partido Pablo Iglesias lo reconsidere y también se una a esa negociación, que es apasionante. Es que, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, por mucho que el señor Iglesias diga, no es si yo tengo que escoger entre uno y otro. La alternativa es que gobierne el Partido Popular. Y como creo que estamos todos de acuerdo en que lo mejor para este país es poner fin al gobierno de Mariano Rajoy, hagamos lo posible, siendo generosos todos, para que eso no se produzca y en consecuencia tengamos un gobierno progresista, reformista, con el mayor respaldo político posible.